... Participando cerca de 60 bailarines, que ya pasó el día y ya quedaron descalificados la mitad y queda la otra mitad que se tiene que ir descalificando hasta llegar al mejor. ¿Cómo fue la convocatoria de los chicos? ¿Solamente podrían ser de Verazategui o de cualquier lugar? La convocatoria fue increíble porque nosotros no pensábamos que iba a llegar tan fuerte en Brasil. Se escuchó demasiado. Hay gente que yo me enteré que quedó en los aeropuertos por un tema de pasaporte, que quería venir y no pudo. Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y después de todas las provincias. Porque la verdad que si le empiezo a nombrar provincias, voy a estar todo el día las que vinieron. ¿Y cómo fue el día de hoy? ¿Cómo se organizan? ¿Van por grupos, por categorías? Sí, sí. En este momento está la grupo versus grupo, que sería crew versus crew, dupla versus dupla y unidad por unidad. ¿Y los que están en el jurado son personalidades de renombre también? Contanos un poquito. Sí, uno de los jurados es uno de los mejores del mundo, llamado V-Boy Lil G. Después, otro de los jurados es Estados Unidos. Bueno, Lil G es de Venezuela. Otro jurado de Estados Unidos se llama Technic y es un V-Boy con mucha trayectoria, que estuvo en los momentos de impacto del break. Y otro de los jurados es un jurado de Brasil, que es un jurado de revelación, ¿no? Para nosotros. Este es un torneo de hip-hop, básicamente, donde los participantes, a través de la propuesta de los organizadores, tienen la posibilidad de competir uno contra uno, dos contra dos, grupo contra grupo, en los diferentes estilos del baile, ¿no? Es un jurado especial, nos contaban los organizadores. Y sí, la verdad que estamos contando con tres jurados de nivel internacional. Uno de ellos ha salido campeón mundial, es uno de los mejores bailarines de hip-hop, que es de Venezuela, un jurado de Brasil y uno de Estados Unidos. ¿Esto se organizó de manera conjunta con el municipio? De manera conjunta con el municipio. Fue una propuesta de un grupo de chicos que bailan de acá, de Berazategui, vinieron a Cultura, nos contaron lo que estaban haciendo y, como es costumbre, el municipio se los apoyó y, casi sin sospechar, esto tomó una magnitud increíble. ¿La energía del hip-hop se trasladó también a la convocatoria? Y sí, sí, la verdad que te pones a mirar acá un poquito y te das cuenta que esta cultura que ellos realizan, porque es una cultura en todo sentido, en cómo desarrollan los saludos, el compañerismo al bailar, la actitud que le ponen al baile, que es como lo ponen cuando afrontan un desafío como es este.